En este vídeo os voy a explicar cómo instalar la aplicación de Microsoft Lens que sirve para escanear documentos y Microsoft Whiteboard, que es una pizarra digital. Bueno, mirad, le vais a la App Store, escribís en Filtro Microsoft Lens y la de la instalamos. Vamos a instalarla, aquí la tenemos. A ver, cuando empiece, vamos a buscar también Microsoft Whiteboard. Y de la misma forma la instalamos, ¿vale? Cuando ya estén instaladas, la trabajamos un poquito la de... Mira, ya ha instalado la Microsoft. A ver, aquí se ha instalado, mira, una forma de pasarla de un sitio a otro. Mira, cojo esto aquí. A ver, un momento. Lo voy moviendo hacia acá. A ver, un momento. Generalmente era aquí que tengo una carpetita aquí delante de productividad, está aquí. Pero parece ser que se ha ido, se me ha ido el traste. A ver. Bueno, pues nada, esto ya sabéis cómo va. Vamos a trabajar con Lens un poquito. A ver, no, todavía no está. Está aquí, está Lens, perdón. Entonces, por ejemplo, si queremos escanear un documento, ¿vale? A ver, vamos a ver aquí. A ver si quiero escanear. Se puede utilizar tanto... Bueno, primero permitir acceso a todas las fotos. Entonces, se puede escanear, si os dais cuenta, documentos, pizarras, trajetas de presentación y fotos, ¿vale? Aquí tenéis, extraer texto impreso. Usar la gana para traer texto impreso desde 30 idiomas. Es decir, que podéis, fijaros, podéis... La entrada en inglés, no. Entrada en... Buscáis aquí. En español. Entonces, si le pulsáis, sí, aquí. Fijaros. Y yo ahora aquí hago esto. Y le pulsáis aquí. Eso es. Extraer el texto. Esa es una de las cosas que hace. Vuelve a intentarlo. Parece ser que no funciona. Si conseguimos... Por ejemplo, si quisiéramos que solamente fuera esta parte... A ver si lo conseguimos ahora un poquito más. Ahí. Confirmado. Fijaros. Aquí, ¿ves? Está el texto. Lo podéis compartir ahora por correo electrónico, como queráis. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Podemos pulsar en compartir. Y podemos enviar un correo electrónico por Gmail. O... Descartar. Podemos enviar por Howlux un correo electrónico. Ay, me dice aquí que es necesario... Vale, porque no la tengo configurada todavía. Bueno. Podríamos enviar un correo. ¿Vale? Y enviar el texto por el correo. Esa es una de las funciones que tiene. Vamos a descartar. Luego, otra que tiene sería un documento. Sería escanear el documento. Vamos a ver si lo escaneamos. Ahí lo tenemos. Vale. Pues ahí lo tenéis. Bueno, pues mirad. Perfecto. Le doy un clic. Y, pues bueno, aquí se puede decir... Se puede girar. Se puede recortar. Por si vemos que... Por ejemplo, si vemos que queremos recortar un poquito aquí. Que ha salido así como un poquito ahí en la madera. Pues por una esquina para que no vea mal. Le doy a confirmar. Y ahí lo tenéis. Y... Nada. Le damos a listo. Y fijaros. Ahora lo que dice es... ¿Dónde quieres exportar? ¿Dónde? A J-Pina. Guardar en... También podemos guardar en fotos o en PDF. En el OneDrive, ¿no? Por ejemplo, OneDrive. ¿Vale? ¿Vale? Seleccionar. Lo tenéis. Lo he guardado. Directamente lo he guardado en OneDrive. Podríamos volver a... A probar. Este está un poquito más. ¿Vale? Confirmamos. Fijaros. Ahí lo que ha hecho ha sido... ¿Vale? Pues se puede agregar otra más. Por ejemplo, si queréis hacer una y ahora queréis agregar otra. Imaginar que ahora quiero agregar otra. Pues lo que hago aquí es... Ahí quiero ver nada. Aquí es... Pues agregar otra. Y aquí tendríamos otra. Ahí tenéis dos. Ahí tenéis las dos. ¿Vale? Y ahora ya listo. Y lo guardamos en OneDrive. Podemos guardarlo en Word. También. Ahí tenéis que está guardándose en OneDrive. ¿Vale? Luego, por ejemplo... Bueno, ya lo tenemos. Entonces yo creo que está aquí el vídeo. De esta primera parte de... De esta primera parte... Así... ...